Hay que ir valorando y hay que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Mi humilde punto de vista, Ito Bisono, de mi humilde punto de vista, hasta el día de hoy es el mejor funcionario que tiene el nuevo gobierno. Como que lo veo como una hormiguita, como que trabaja todos los días y viene a Santiago y va allí y se involucra. Uno como que antes, el incumbente de ese ministerio, como que nadie pasaba sin pena ni gloria. Nada más, o sea, uno lo recordaba cuando subían o bajaban los combustibles. Solamente. Pero con este señor no. Un hombre decente y un político honesto. Oiga, porque para buscar los políticos honestos en este país es con aguja de armarial. Aquí es un tipo bien intencionado. Nosotros lo pudimos notar cuando vino a nuestro programa. La vaina es que los hombres honestos en este país, en la política, salen desacreditados. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio firmaron un acuerdo de colaboración en el cual ambas dependencias se comprometieron a trabajar de manera conjunta ante ese ministerio o el ministro de esa institución. Nadie como que no, no, no se veía en lo que estaba, ni se veía en lo que estaba trabajando, ni nada, ni nada. Solamente hacía su trabajo, así, ahí. Recuerde lo que le dijo la periodista Gratero ayer. Aquí pueden haber miles de leyes, pero si no hay voluntad, que ese es el problema. Tú estás burocrático, tú estás vaina. Tú puedes venir con todas las intenciones del mundo y quieres trabajar, pero nosotros tenemos un amarre en este país que no funciona. Todo está trancado. Sí, bueno, entonces, muy bien, le dimos cabida a esa nota de prensa. Yo tengo otra nota de prensa que quiero darle lectura, también. Bueno, si ya que... Si usted me permite, ya que estamos en nota de prensa. Ya que hicimos una. Hágale, hágale. Hágale. Hágale.